A todos, a los partidos populares y democráticos que han tenido un discurso sobre esto, y una práctica y plataformas. Y a los otros, a los que piensan diferente, a los que critican acá lo que defienden en Estados Unidos o en cualquier otro país del primer mundo, que por única vez dejemos de pensar cada uno en nuestro posicionamiento y pensemos en serio en el futuro de la República Argentina. Porque esta decisión, esta decisión que hoy estamos tomando, trasciende a un gobierno, trasciende a un partido político, porque bueno es reconocer que otros partidos siempre pidieron que hiciéramos esto, y trasciende esencialmente a nuestra generación, a la generación de los que hoy nos toca estar sentados en la silla de un presidente, de una presidenta, de un gobernador, de una banca. Esto tiene que ver con el futuro. Esto tiene que ver con las próximas generaciones. Esto tiene que ver con un mundo que ha cambiado definitivamente y exige también para nosotros que repensemos qué país y qué modelo le planteamos a las futuras generaciones. No solamente modelo económico, porque el modelo económico y social que desde el año 2003 venimos llevando adelante, ha demostrado, decía todos los agoreros, que realmente estaban en sentido justo. Mercado interno, seco exportador, diversificación, trabajo para los argentinos argentinos, buen salario, aumento de los trabajadores en la participación del producto bruto interno. Lo que ahora tenemos que acordar entre los argentinos es que este modelo se institucionalice políticamente para que no pueda volver a ser cambiado cuando tal vez alguna otra teoría, como la del consenso de Washington dentro de unos años, encuentre comunicadores que le digan al país que todo lo público es horrible y que el Estado no sirve para nada. Tenemos que tomar también resguardos culturales y comunicacionales. Porque en un momento hasta habían convencido a casi todos los argentinos que el Estado. Yo me acuerdo todavía, no en etapas democráticas, pero me acuerdo todavía de propagandas donde alguien que se sentaba en una silla fabricada en Argentina se caía y se rompía. Y cuando se sentaba en una silla fabricada en una silla fabricada en el extranjero, era fantástica y maravillosa. Me acuerdo todavía cuando nos decían que los parrocarriles no servían para nada y que era mejor cerrarlos. Me acuerdo de muchas cosas. Me acuerdo de cosas que son los más recientes en la economía porque saben que la globalización tiene una inmensa ventaja. Antes uno para darse cuenta de los errores tardaba décadas o tal vez un siglo. La velocidad de las comunicaciones, la vertiginosidad de los cambios producto de la misma globalización es de tal magnitud que podemos comparar lo que ayer no más parecía muy bueno y que finalmente se vio que no era tanto y que el gobierno no estaba tan equivocado en algunas cosas que proponía. Nada más hace unos meses atrás. Quiero con esto convocarlos a todos. Convocarlos a la necesidad de que cuando abordemos los problemas de los argentinos, económicos, sociales, en este mundo tan difícil que hoy nos toca vivir, lo hagamos sin prejuicios. Tratándolo de despojar en la medida en que podamos, porque siempre hay intereses. Si no hay intereses económicos, habrá intereses políticos y partidarios. Pero tengamos en cuenta que si nos equivocamos, no van a pasar 20 años para que alguien venga a pedirnos cuentas de las cosas. Nos van a pedir cuentas de las cosas que hicimos. ¿Qué votamos o qué no votamos? Mucho más cerca de lo que todos imaginan, como hemos podido ver. Quiero decirles con esto... Quiero decirles con esto, amigos y amigas, que estamos ante una decisión estructural del sistema previsional argentino, pero también esencialmente del sistema de cohesión social. Porque garantizar, como el Estado en definitiva lo va a garantizar, porque cada vez, como lo decía antes, que hubo crisis, finalmente el Estado apareció. Apareció garantizando la deuda privada en 1982, estatizándola, volvió a hacerla en el año 2001. Siempre aparece el Estado, pero el Estado aparece cuando las cajas que viene a garantizar ya han sido vaciadas, saqueadas y no hay nada. Por eso es muy importante, es muy importante esta decisión estratégica en la defensa de nuestros jubilados, de nuestros pensionados, en definitiva de nuestro futuro. Y lo hacemos con la convicción, pero con la profunda tranquilidad de ser absolutamente coherentes en todas y cada una de las decisiones y cada una de las medidas que hemos tomado. Creo que también, aunque muchas veces no sea un valor demasiado apreciado el de la coherencia, creo que sigue siendo, sí, un importante valor político que debe ser merituado por la sociedad y por todos nosotros. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y decirles una vez más de nuestro compromiso con todos ustedes, con el país, con sus intereses, con sus trabajadores, con sus empresarios, con sus estudiantes, con sus jubilados, con sus pensionados. Nadie vive una vida diciendo y proclamando lo que siempre ha pensado, lo que siempre ha hecho, aún muchas veces, a costa de enfrentamientos que en el pasado me tocó tener, sin precisamente tener esa coherencia y ofrecerla como testimonio. Como testimonio a todos los argentinos de nuestro compromiso con este país y con todos ustedes. Quiero agradecerles y pedirles disculpas una vez más por lo apretaditos que estamos hoy aquí, pero quería hacerlo aquí, en serio, en donde realmente están los dueños de esos aportes, en la ANSES. Muchas gracias, muchas gracias y muy buenas tardes.